Tiro libre para rayados. No está tan cerca, pero pues con un buen centro puede ocasionar bastante peligro. Vamos a ver qué pueden hacer. Creo que entró ese gol. Pinche cagadón de este Nahuel. Y sí, ya lo están marcando. Cagadón de este Nahuel. Ya dejen de llorar. Llegó papá. Carnalitos, carnalitas. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Ahora vamos a estar reaccionando a las semifinales de la Liga MX. Este juego va a ser el de Tigres contra Monterrey. Este juego va a ser en el Volcán. Obviamente el de vuelta va a ser en el Gigante de Acero. Mañana va a estar jugando América contra las Chivas. Así que estén pendientes porque también va a haber reacción para ese juego. Pero antes de entrar al video les quiero agradecer por todo el apoyo que recibí en los últimos partidos. Que fueron pues el clásico tapatío. La verdad casi todos me mentaron la madre. Pero muchos me dejaron like. Muchos se suscribieron. Me apoyaron demasiado. Así que mentanme la madre todo lo que quieran. Por si no se han dado cuenta. Soy muy llevado. Soy muy carrilludo. Soy muy mal hablado. Todos mis insultos son para las Chivas. Aquí no hay nada personal. Todo es futbolístico. Futbolísticamente puedo mandar a la verga las Chivas con todo el respeto a su gente. Así es esto. Es fútbol. Me llevo así. Si les gusta chido. Y si no pues... ¿Qué puedo hacer cabrones? Así soy. Pero pues sí cabrones. Ahora nos toca ver clásico Reggio. Ambos equipos tienen muy buen equipo. Ambos equipos juegan bastante bien. Yo la verdad creo que avanza Monterrey. Pero Tigres no es cualquier cosa. También tiene sus jugadores que cambian un partido en una o dos jugadas. Vamos a ver. Pinche rayados. Hasta ahorita se ve bastante defensivo. Creo que si salen de aquí con un empate o ganando. Ya se cerró esta pinche esta serie. Pero la verdad nunca puedes descalificar a Tigres. Pregúntenme a mí. Chiatras los goleó 3 a 0 en el Jalisco. Y estuvimos a punto de ser eliminados acá en el volcán. Pero pues resultó. Y esa misma temporada ganamos nuestro bicampeonato. Pero pues antes de entrar al video. Les quiero pedir que me dejen un like. Que se suscriban y que le aprieten a la campanita. Para que les notifique cada que suba un video. Pues hasta ahorita sí ha sido mejor este Tigres. No ha habido nada muy claro. Pero las más claras las ha fallado Tigres. Este Guiñac ya tuvo una bastante clara. Que le alcanzaron a desviar. Rayados hasta atrás. Rayados encerrado atrás. Creo que pues van a jugar a lo que saben jugar. Ese Bucetich se defiende bastante bien. Con un contragolpe te puede dar en toda la madre. Así que cuidado. Hasta ahorita mejor Tigres. Ahorita pues les toca un tiro libre. A ver qué pueden hacer. No mames Guiñac. Solo otra vez. Ya es la segunda que falla este pinche francés. Pues es un pinche killer cuando sale bien. Porque ahorita ya esto ya podría estar por lo menos 2-0 a favor de Tigres. Si no fuera por el pinche Guiñac. Ahora no salió bien. Suena lógico. Creo que entró ese gol. Pinche cagadón de este Nahuel. Y sí, ya lo están marcando. Cagadón de este Nahuel. Pues el centro la verdad no iba ni bien. Pinche Nahuel estaba adelantado y... Se le fue el balón. Entró con todo y balón. Los mismos del Monterrey lo reclamaron. Y luego luego el árbitro... O bueno, el asistente dijo que sí había entrado. Y sí. La repetición parece que sí entró. ¿Qué les puedo decir cabrones? Como les decía. Era mejor Tigres. Merecía estar ganando. El Guiñac falló 2. Y ya van perdiendo. Lamentablemente así es el fútbol. El Guiñac no salió fino. Pero entre Lainez, entre Córdoba... Este Bigón también tiene sus pinches explosiones. Creo que sí lo empatan. A ver ahorita. A ver cómo les va. ¡Salud! Ya estamos llegando al minuto 40. Obviamente todavía falta todo el segundo tiempo. Es mejor Tigres. No merece estar perdiendo. Merece por lo menos el empate. Pero con esa pinche Nahuelada... Que esperan. Nahuel es un muy buen portero. Es histórico de Tigres. Lo entiendo. No lo pueden cagar tanto. Porque le tienen mucho respeto. Pero entre sus cagadas y sus pinches chillonerías que se avienta cuando pierde... Creo que ya es hora de mandarlo a la verga. No sé. No sé. En mi opinión creo que ya hay mejores porteros que Nahuel. Y creo que Tigres sí tiene la feria para pagar cualquier pinche sueldo que le pongan. Posgacho para los Tigres. Se van perdiendo al medio tiempo. Nomás van perdiendo por uno. Así que obviamente no está perdido esto. Si salen bien en el segundo están a una o dos jugadas de posiblemente remontar. Vamos a ver. Pero pues por ahorita ya le voy a entrar a... Mi mundo loco cabrones. El día de hoy vamos a estar hablando de la verguisa que recibió el Real Madrid. Yo la neta no me lo esperaba. En el juego anterior. En el Bernabéu. Real jugó bastante bien cabrones. El gol del Manchester City. No sé si se dieron cuenta o si vieron. Ya después de que terminó el partido se enteraron que el gol del Manchester City no era ni válido. El gol se tenía que anular porque había salido del campo. Pero en el juego de vuelta la neta el Real no parecía el Real. Pinche Manchester City le dio en toda la madre. En todos los aspectos. No hay nada que hizo mejor el Real que el Manchester City en este juego. Pinche Real no pudo ni meter las manos. No quiero ser culero ni nada. Pero el Pep se los tragó vivos cabrones. La neta no sé qué pasó con el Real. No es común ver a un Real así. Especialmente contra un equipo pos inglés. Hasta ahorita el Real hizo lo que quiso con los equipos ingleses. Pero no le había tocado enfrentarse al mejor equipo de la Premier. Sin duda el Manchester City es un equipazo. Pero yo siento personalmente que el Real pudo haber hecho más. El Real no tiene mal equipo. Y saben jugar. Lamentablemente su técnico no supo jugarle al Pep. No soy madridista ni nada. Pero como que ya hacen falta cambios en este equipo. Y no nomás el técnico. Ya se faltan nuevas caras. Como que ya es hora de cambio cabrones. El Barcelona que no está viviendo buen momento. Les chingó la liga también. Bueno. A mí qué me importa. No le voy al Madrid. Yo solamente pregunto. ¿Cómo se sienten los madridistas? ¿Sienten que esta temporada fue un fracaso? Déjenme saber. Pero pues ahorita ya va a empezar el segundo tiempo. Como les dije. Tigres merece por lo menos el empate. Pero el fútbol no es de merecer. Gol cabrones. Qué bonita jugada. Qué bonito gol. Qué buena asistencia. Qué bonito gol acaba de meter este pinche Córdoba. Anda con todo. Desde que empezó la liguilla. Bueno. Técnicamente desde el repechaje. No sé si consideran eso liguilla. Desde el repechaje. Córdoba es el mejor jugador del equipo. Hasta ahorita es el único que se ha puesto el equipo en los hombros. Y... Ahí va. Quieras que no. Pinche guignac. Ya falló dos claras. ¿Ah sí? El que está sacando adelante este equipo. Es Córdoba. Por más que no les guste. Y tenemos partido cabrones. Salud. GOLAZO. Qué maldito jugadón. No manches. Qué perra asistencia. Ya valió madre para el Monterrey. En menos de 10 minutos ya le dieron la vuelta. Cuidado. Que parece que los pinches tigres salieron con todo. Otro gol de Córdoba. Si esto continúa. Hasta le va a dar el título a este pinche equipo. Y eso que fue uno de los más criticados. Obviamente salió mal del América. No salió de la mejor forma. Pero... Pues ahorita está respondiendo. ¿Está vivo? Al último puede resultar que ganan el campeonato. Gracias a Córdoba. Pues después de los cambios que hicieron. Ambos equipos ya bajó demasiado de nivel este partido. El primer tiempo la verdad sí no fue de lo mejor. Ya en el segundo como que iba mejorando. Después de los cambios valió madre. Y regresó a hacer el partido... Postrabado. No está muy bueno. Está más o menos el partido la verdad. No quiero decir que está malo. Pero he visto mejores. No serás pendejo Belterame. No mames. Esos son goles. ¿Cómo fallas eso? Midiendo lo que mide la portería. Tan cerca. Con un balón tan cómodo. Neta. ¿No metiste eso? ¿Por qué no? Esos son los errores que cuestan. Lamentablemente para los pinches tigres. Esto terminó con un empate. Obviamente está mejor que perder. Pero esto ya significa que... A huevo. Tienen que ganar en el gigante de acero. Y la verdad no se me hace nada fácil. Especialmente con este técnico. Que se sabe defender demasiado bien. Y con cualquier contragolpe, cabrones. Les pueden dar en la madre. Obviamente los tigres tienen suficiente equipo para ganar en cualquier lugar. Pero Monterrey no tiene mal equipo. También es uno de los equipos más caros de la Liga MX. Y en su casa no es cualquier cosa. Como ya les comenté, mañana voy a estar también reaccionando al juego de Chivas contra la América. Ojalá y les vaya bien a las pinches Chivas porque no las quiero escuchar chillar, cabrones. En cualquier momento del partido que se sientan que los estén robando, calladitos cabrones. Porque en el Jalisco no dijeron ni madres. Tengo muy entendido que también a nosotros nos han ayudado. La diferencia es que cuando me toca el otro lado de la moneda, yo no chillo. Y espero lo mismo con ustedes. Como ya les dije, de cualquier forma, muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias por mentarme la madre. Porque creanlo o no, también me ayudan al mentarme la madre. Y una vez más, futbolísticamente, que chinguen a su madre las Chivas. Pero pues aquí yo ya me voy despidiendo. Muchas gracias por acompañarme. Como siempre, me llamo Johan Osegueda. No olviden dejarme un like, suscríbanse y ahí nos vemos para la otra. ¡Suscríbanse y ahí nos vemos!